Que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana Y este partido no es ninguna excepción El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo Esperemos que el partido sea digno de las expectativas Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan, un 4-4-2 El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada Y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo Tanto para atacar como para defender Es lo que se conoce como un box-to-box Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio Ante liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque Y da comienzo el encuentro Y consigue recuperarla Abre el juego a las bandas Busca una fisura en la línea defensiva Y una pelota rasa La manda bien lejos para alejar el peligro Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque Contragolpe perfecto ¡Gol! 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 ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Llega la ocasión! La intención sin duda demuestra una gran valentía. Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad. Se ha colocado para el remate con gran rapidez, pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡La juega por bajo! ¡Despeja como puede! Llegamos a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cederar bien todos los espacios y no dejar al rival ni uno. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Logra despejarla! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Intenta colar ese balón! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Recuperan la pelota! ¡La Chia presta el disparo! ¡Un golazo en toda regla! ¡Vienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer y gol! Vendió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. De momento lo están haciendo todo bien, ¿eh? Perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Intenta colar ese balón! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Y decide jugarle a brazo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Consigue salir! ¡La recibe! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Fue un corte a la desesperada! ¡El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Truzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Ha cumplido tus expectativas esta primera parte! Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. ¡La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad! Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. Pero al contrario pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? ¡Ojo! Los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? ¡Gran fuego de toque! ¡Gran fuego de toque! ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! Advertencia verbal para la próxima, cuidadín. ¡Qué buen control! ¡Pero qué bien la pega! ¡Han atajado el peligro! ¡Busca destino! ¡Esas no se perdonan! ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Parece que sale de esa! ¡Un despeje providencial! ¡Tus impresiones hasta ahora, Julio! Falta creatividad aquí, ¿eh? ¡Pero bastante además! Necesitan inventarse algo y más bien pronto. O el partido, la verdad, está ya sentenciado. ¡Esta es buena! ¡Golpea el balón! ¡El disparo se va desviado a la izquierda! Yo creo que el portero sabe que si va entre los tres palos no habría llegado. ¡Vamos! La intenta deslizar mano a mano con el portero. Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Viva! La falta insalvable. ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Balón arriba! Mete el pie y la jugada le sale de lujo. ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Ahí van los cambios que estábamos esperando! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Busca una fisura en la línea defensiva. Y vuelven a tener la posesión. ¡Puede! ¡Lo intenta! ¡Y llega tiempo para despejar! ¡Está causando estragos por la banda izquierda! ¡Qué calidad! ¡Otra vez se la lleva Nibán! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Espero que el entrenador tenga argumentos para convencerles de que hay que levantarse después de una derrota tan clara. ¡Final del partido! ¡Tus impresiones! Cuando el rival se cierra atrás, como hoy, no vale de nada intentar superarlo por el centro. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí. Gracias. 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 Gracias.